La Universitat Politècnica de València celebra la undécima edición de la Semana Internacional, una iniciativa con la que se pretende dar a conocer a toda la comunidad universitaria, pero en particular al alumnado, las diferentes posibilidades para realizar una estancia en el extranjero, los programas de movilidad con los que completar los estudios o realizar prácticas. El evento incluye en esta ocasión la conmemoración del Día de Polonia. Y es que este es el segundo destino preferido por el alumnado de intercambio y el cuarto país del que más estudiantes recibe la UPV. El pasado curso académico, por ejemplo, envió 146 estudiantes y recibió 108 polacos. Comenzamos con Francia, luego con Alemania y este año hemos decidido Polonia, puesto que es uno de los destinos a los que más alumnos de la UPV enviamos y de los que más recibimos. Es el segundo país al que más alumnos UPV enviamos y es el cuarto país del que más alumnos recibimos. Es un destino muy popular. La primera jornada de la Semana Internacional ha congregado en la Casa del Alumno a estudiantes de diferentes titulaciones interesados en participar en un programa de intercambio. Por ello se han programado charlas informativas, en las que han participado alumnos que han relatado su estancia académica en Polonia. Polonia es un destino completamente recomendado para todos los estudiantes que deseen realizar su Erasmus, ya que aparte de las oportunidades académicas que te puede ofrecer el país, diferentes a las de aquí, un modelo académico que la verdad resulta súper atractivo porque es muy personalizado, muy basado en la experiencia, en desarrollar tus cualidades. A parte de eso, la verdad es que el modelo funciona bastante y ayuda al estudiante a desarrollar sus habilidades lo mejor posible. El idioma la verdad es que es muy complicado. Yo no sabía ni pronunciar el nombre de la ciudad en la que vivía y era la verdad frustrante. Pero bueno, la verdad es que no lo podemos ver como una barrera, sino como una posibilidad de entrar en una cultura diferente. Por su parte, estudiantes del programa Erasmus, procedentes de Polonia, han explicado las ventajas de elegir Valencia y en concreto la UPV para continuar sus estudios universitarios. Estoy muy feliz de que me estuve aquí en mi intercambio Erasmus porque es una ciudad muy hermosa y ya tengo muchos amigos aquí. Estoy aquí solo un mes, pero es suficiente para hacer conexiones con las personas, porque las personas me gustan los españoles y también mis amigos de Erasmus están muy abiertos. Y también he tenido mucha ayuda de profesores aquí, de lectores, así que todos son muy buenos para mí. Y, por supuesto, porque me gusta mucho el calor aquí. Es mucho mejor que en Polonia ahora. La celebración del Día de Polonia ha concluido con la degustación de platos típicos polacos, así como de paella valenciana. Gracias.